bueno esta sería la cimentación la base para la cimentación que va a lo largo de todo el terreno o sea bien de toda la construcción en este caso no tanto del terreno sino exactamente de la construcción que en este caso son prácticamente 15 metros esta parte de aquí y así tiene que ir toda ahora nada más está presentada es decir es varilla de media aquí abajo que es la base y los cruceros los que cruzan pues ya son de tres octavos a una distancia aproximada de 20 centímetros así va a estar esta es la base de la casa de esta casa grandísima en proyecto de dos pisos seguimos en contacto y bien aquí están disponibles todas las que son los travesaños que son los que van atravesando de lado a lado ya es un buen puño pues vamos a decir hay que como unos 100 el alambre está perfectamente cortado todo listo para amarrar aquí el maestro empieza a amarrar y también ya están listas acá las varillas tanto las de media como las de tres octavos aquí vamos un número exacto se lleva un conteo exacto del número y la cantidad de varillas y aquí vemos el maestro que empieza con el primer nudo es el primero a maestro el primer hito esto lo tenemos que tener bien bien documentado el primer alambre que se amarra y este es el segundo vamos viendo lo segundo alambre perfecto maestro este es el segundo alambre de la construcción ahí estamos en contacto maestro mando un saludo para youtube porque lo van a ver gracias y bueno aquí vemos que también se están acercando lo necesario que es esta carretilla bastante eficiente madera en toda su capacidad en todos sus requerimientos bastante madera muy buena muy derechita eso es lo importante barrotes derechos derechitos porque depende de la madera es como quedan las cadenas la exactitud y la belleza claro que para eso tenemos esta camioneta que es prácticamente un toro un toro pero cómodo y esta es pues la base de del de todo el material porque sin esto pues no se podría herramienta material y bueno todo lo que se vaya requiriendo y aparte el lugar de almacenamiento que siempre hay que ver un tiene que ver un lugar bastante grande de almacenamiento para que quepa todo y ahí está el maestro trabajando y acabemos pues se va a buscar rápidamente lo que es el el drenaje y el agua y están aquí se va a hacer aquí estoy el terreno virgen todavía que es el maestro que va a buscar el tubo del agua por aquí está el tubo del agua y el drenaje va maestro y lo vamos a encontrar bien es para hacer aunque este es el del agua porque se requiere el agua y la electrificación para poder continuar con las obras bueno ahí estamos en contacto y seguimos y está ya amarrada bueno le faltan algunos amarros pero ya está prácticamente figurado esta gran parrilla de cimentación potente seguimos en contacto ahora sí ya aquí el maestro ya le dio un doblez a todas las varillas a todas y cada una de ellas hacia arriba cuánto es mide más o menos cinco centímetros cinco centímetros a todas y entonces nos preguntaremos si ese doblez va hacia arriba o hacia abajo hacia arriba ok vamos a contarle al maestro qué función tiene ese doblez si nos pudiera explicar qué función tiene y para qué sirve esto haga de cuenta que es un riel de un tren estos son los durmientes por eso por decir un decir estos son los durmientes y aquí va al riel la vía ajá entonces lo que hace que cargue es esto así tiene que ir así como está así no la va a voltear hacia arriba no no va a muy bien entonces así como está así se va a poner así y estos picos volteados hacia arriba que funcionan hacen estos hacen fuerza hacia el concreto y así debe de así debe ser un trabajo aunque y que se le tiene que poner abajo para que levante porque no tiene que ir pegada al suelo no se calza se calza como ya sea con bloque o con pedazos de piedra grande que quede así a unos 10 centímetros de nivel de la tierra para que para que no pegue con la tierra y se pudra la varilla aunque bueno normalmente le ponen unos tabiques para que levante piedra ok y cuando le está colando como le jala a la parrilla así 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 para que levante quede un poquito más todo entre más levante mejor si no lo tampoco está arriba sino que más o menos que quede en medio del concreto de 20 centímetros que quede a los 10 que podría pasar si esto queda flor de suelo se puede poder la varilla entonces no jamás en la vida tiene que ir en el suelo entonces esto es bien importante cree usted que hay algunos maestros que lo hayan puesto directamente en el suelo por error o por flojera le ha tocado algo así o no nunca le ha tocado si le ha tocado ver le ha tocado ver si le ha tocado cuidado entonces ahí verdad entonces así debe ser así de más o menos a esta altura ya cuando se vaya a poner en su lugar así es ok bueno ándale pues ahí estamos en contacto muchas gracias bueno como adoro a los ganchitos de las orillas con la rapidez y con la maestría mira nada más qué bonito y lo hace hasta con gusto ahora maestro para ustedes una diversión hacer eso verdad se divierte ah mira qué bonito está como jugando y de todas maneras está ganando verdad se imagina se imagina el tabaco que vea el billete jajajaja cierto es la mejor retribución verdad usted lo ha dicho todo maestro pero principalmente el gusto claro de estar haciendo algo bello y fuerte usted es mexicano o de qué país proviene 100% de qué estado es de la república mexicana de querétaro la ciudad más bella y limpia de la nación mexicana de la capital querétaro querétaro no de ahí es usted de la capital querétaro de Arteaga ah ok no es la capital no es querétaro querétaro bueno pues muy bien y cuántos años tiene por acá en estos rumbos treinta treinta y no anhela regresar a su tierra no nunca no si pues si haya regresado pues pero no a mí mismo ah muy bien maestro bueno pues lo dejamos disfrutando de su trabajo y ahí seguimos adelante qué le parece bien muy bien sígale maestro salud viene como con un polvito verdad es para marcar la raya completita mire se agarra aquí de una parte luego se va hasta donde llega y luego se da un jalón dos jalones y ya queda la raya pintada aquí está perfectamente la rayita sin necesidad de hacerle con un lápiz pero primero se pasa con un nivel ah claro que sí previamente nivelado claro que sí aquí nos falta este pedazo aquí todavía no está este hilo cómo se llama maestro todo se llama choclán 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 ok 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 70 pesos con todo y esto y el polvo y todo ah muy bien por ahí se le mete el polvito cuando se acaba ah muy bien y ese polvito cuánto vale la bolsita unos 40 pesos perfecto gracias vamos a ver cómo se lo pone el maestro bueno esto es lo más importante que tenga bien el color para que se distinga así como aquí correcto el red choclán ok maestro aquí está el polvito se llama red choclán red choclán es rojo es el que se le pone ok o o o Gracias.